¿Qué es la Iglesia Católica? Hay diversas posturas dentro de la propia jerarquía católica y sin embargo hay un sector de estos que se asume como representante de toda la población católica y que además están haciendo declaraciones irresponsables donde prácticamente están charlajeando a los legisladores de los diferentes partidos para que voten a favor de la Iglesia. Entonces estamos aquí de diferentes posturas, desde diferentes trincheras hemos trabajado por el derecho a decidir y nos estamos pronunciando contra la aprobación de esta reforma. Del 2009 al 2014 el Fondo de Aborto para la Justicia Social María ha apoyado a 117 mujeres del Estado de Veracruz. Estas mujeres oscilan entre la edad de los 12 años y hasta los 43 años. El 41% de estas mujeres son de religión católica, en el resto no dijeron ni otra así. El nivel escolar es diverso, siendo la mayoría licenciatura, bachillerato, secundaria y en orden nacional. La ocupación de estas mujeres que han acudido a acceder a un aborto es trabajadora doméstica con el 2%, estudiante y empleada con el 2% por 2%, autoempleo 4%, profesionista 4%, desempleada 5%, empleada 16%, estudiante 48% y sin información 19%. Las mujeres que acudieron también, el 66% son sin hijos, el 18% con dos hijos y el 16% con un hijo. También es un dato importante decir que el coautor de este embarazo, así lo mencionan ellas, es el 2% divorciado, el 4% casado, el 7% violación. Ahí queremos hacer un énfasis, han acudido mujeres con el 7% por un embarazo producto de violación, el 7% por unión libre, el 32% de noviazgo, el 38% por un conocido y el 11% sin información. Los municipios donde las mujeres que apoyaron provenían son San Andrés, San Andrés, San Andrés, San Andrés, Tecolutla, Tuxpan, Veracruz, Jalapa, Jico y de la Sierra de Veracruz. Gracias. 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 Gracias.